Hei... ¿Cómo están chicos y chicas de youtube? Un nuevo chico para el canal, y ya estamos en Palladex Estamos...eh... Les voy a traer toda la información sobre el patch preview de la OV64 de Paladins, obviamente. Aquí podrán ver las imágenes que se filtraron al inicio de la emisión de Paladins Hi-Res de Estudios del canal oficial, que lo van a ver también en la descripción del canal oficial. Aquí pueden ver el mapa nuevo, que no sé cómo se vaya a llamar, la verdad no presta atención. Se ve muy, pero muy bonito el mapa nuevo, es como el escenario de Vivian, cuando aparece Vivian en esta mesa agarrando nueva arma que tiene Vivian. Y pues es, está muy guay, la temática es como el del castillo, tiene ese toque como élfico, está muy guay, rúnico. El escenario como de Genos, la astrología, la de esa hueá, tiene mucho sentido con lo de Genos. Seguimos después con lo siguiente que anunciaron en la OV64. Y 64, seguimos con lo que viene siendo una nueva skin, un nuevo personaje, no estoy seguro. Estaban hablando de eso, y me pareció muy, pero muy guay, eh. La nueva series Divina, que es un personaje, es una skin para series Divina. Es como, muy, se ve muy bien, yo lo compro. La verdad no sé en cuánto vaya a salir esta nueva serie, pero la verdad es que vale la pena comprarla. Ahí la pueden ver. Buah. Muy, pero muy impresionante. La de esta series Divina. Después continuamos con lo que viene siendo, lo que viene siendo la nueva temática de cofres. Como ya viene siendo lo de Navidad, es normal que agreguen este tipo de temática de cofres navideños. Y todas esas, pues a continuación las van a poder ver. No, no, que no sé. Atención. Perdón. Ahí está. La nueva skins y las nuevas weas que van a meter. El Magua con su esta wea acá atrás. El unicornio blanco que le hace falta. El Aguilo con sus alas de, como hojitas con nieve. Lo que más me gustó es el bonking tipo como golem de nieve. Que está hombre de nieve muy, muy guay. La arma también de genos. Y muchísimas, muchísimas cosas más que va a agregar esta OB64. También pueden ver ahí la serpiente. Y el nuevo cofre que va a traer Navi Day. El Magua es lo que más me da risa por su, su esa wea que tiene atrás. Ahorita no se me viene el nombre, pero está muy guay. Ahí está el festivet shit. O el cofre de festividad. Pues continuamos con lo que vimos. El caballo. Ahí podrán ver cómo el caballo se mueve. Tiene esa bonita temática. El unicornio. Y el escudo de Fernando, que es una galleta sin la cabeza. Está, que está muy guay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Como pueden ver, se ve muy, muy guay. Ahí que estés en el medio con tus galletas. La verdad es que vale la pena. La galleta se abre normalmente. Y tiene como, como dulces atravesados. Y, pues, está muy guay la temática, ¿no? Esa temática que tiene. Luego continuamos con Genos y su arma de copo de nieve. Que lanza como, como nieve. Pero en la punta se le hace una animación de un copo de nieve. Los colores primarios es verde, rojo y blanco. Como ya saben. Luego continuamos con Makua y su caparazón. De esa güera, que no sé qué sea. Creo que era una corona. Una corona de navideña. Que está muy guay, ¿eh? Está muy guay. Le queda muy bien a Makua. Esa temática navideña. Y cuando da vueltas se vende un copo de nieve. Como copo de nieve saliendo. Está muy, pero muy bonito. Continuamos con Maldonbar. Nuestra querida Maldonbar y su Rodolfo se arrepiente. Esa temática de rojo, verde y blanco. Que tiene todos los pasiones. Y en su nariz. Como es un reno. Y están haciéndole la imitación a Rodolfo. Tiene lo que viene siendo la nariz roja. Los cuernos también están muy bonitos. Continuamos con Willow. Y sus alas de hojas de nieve. Que también están muy, pero muy, muy bonitas. Tiene esa temática navideña. Que a todos nos gusta. Sigue haciendo lo mismo. Le daño nada más. Lo único que cambia es esa temática navideña. Queda bastante, bastante guay. Ahí pueden ver que... Es que es algo bonito, ¿no? Algo que implementaron. Que la verdad vale la pena. Sí, 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 vale la pena. No sé si vaya a costar o vaya a ser... No creo que sea un regalo. De que va a costar. Va a costar. Continuamos con Bonkin. Bonkin y Nable. O... Bonkin golem. No, Bonkin nombre de nieve. ¿Cómo quieren llamarlo? ¿Cómo quieren llamarlo? Nable. Tiene su capitán. Su... Super Nazi guay. Está muy, muy bonito. Bonkin. Yo soy... Este... Alguien que usa mucho a Bonkin. Lo usa demasiado. Y pues... Está muy, muy guay. Esa skin. La compraré. Posiblemente puede ser que la compren. No estoy muy seguro. Dependiendo. Dependiendo el precio. Ahorita ya les dicen que yo no voy a comprar nada de lo que viene siendo Paladins. Quiero ganar el dinero limpiamente. Sin necesidad de comprarlo yo. Y pues ahí está. Ahora pasamos a lo siguiente que viene siendo algo demasiado, demasiado bueno. Que todo el mundo ya estaba esperando. Esa pantalla de inicio cuando está... No está cargando el diamantito a todos. Cuando ya cargó. Nosotros queremos ver a nuestros personajes. En tiempo real. Como un... Es una sala de lobby esperando a que empiece esa web. Pues claro que sí lo vamos a tener. Claro que sí. Ya era hora. Ahí pueden ver. Nos pone... Nuestra... Nuestras estas web. La verdad queda bastante bien. Nosotros queríamos algo así. La verdad a mí me gusta como queda. Queda bastante guay. Bastante bien. Es algo que ya faltaba en Paladins. Ahí pueden ver a la Maeve. Que es el Hulk. Y los demás miembros de Paladins en la parte de atrás. En... No sé qué sea ahí. Como un lobby. Una sala de espera. Pero la verdad que aquí falta algo así. Después continuamos con los emotes o bailes. Continuamos a Eevee. Exclusive item. Que es del... Obstainer. Que es como baile. O... Que está esquiando. Que queda bastante bien. Es de esos bailes infinitos. Que si tú no lo paras. No para de hacer ese mod. Está muy guay. Y pues... Ya hacía falta algo para Eevee. De este estilo. Después continuamos con nuestro querido Androxus. Que le metieron un... Una nueva skin. O un recolor. De una skin. Que es Imperial Arch. Que la verdad queda muy bonito. No hablamos mucho de nuestro querido Androxus. Solamente nos dijeron que le metieron una nueva skin. Que se ve muy bonita claramente. Y... De aquí pasamos a lo siguiente. A lo que viene siendo... El... 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 El estamento que nos comenta. No sé que nos comentarán. Je. Esta parte yo no la vi. Me pide. Espérame. Viene siendo el Androxus. ¿Cómo podemos abrir este cofre? Pues lo único que tenemos que hacer es creo que... Vender... Cartas. O algo así. O es una nueva temática de cofre. Para las cartas. Ahora ya no nos vamos... Ya no... Ya no tenemos que estar seleccionando cartas. O que nos salgan en un cofre aparte nuestras cartas. Ya nos salen en un cofre distinto las cartas. Eso viene siendo algo que la verdad vale mucho la pena. Vale demasiado, demasiado la pena. Después continuamos con la selección de cartas. Ya va a ser... Antes tenemos que salir. Checar las cartas. Ahora las podemos checar desde nuestro menú. Ese es algo que la verdad mejora. Mejora demasiado, demasiado, demasiado. Una pasada. Una auténtica pasada. Después... Pues... Me estuvieron hablando... Bastante. Por lo que estoy viendo. Se pueden ver el cofre radiante. Que ya va a tener otra temática. Ya no nos va a dar más elipsis. Sino que se va a mejorar esa misma carta. Ya no nos va a dar más elipsis por cartas repetidas. Nada más que va a hacer más daño. Va a tener más posibilidades. Esa carta. O se va a mejorar. O no sé. Va a hacer algo... Que va a valer demasiado la pena. Esta OV viene a tope. Muy a tope. La OV 54. Y creo que ya no hay nada más importante. Creo que ya no hay nada más importante. Esto fue todo lo que viene siendo la OV. La Paladins Parts Preview OV 64. No lo vieron en otro lado antes. En mi canal. Yo me despido. Y mis compañeros de Paladins VIA Hi-Rex Studios. También se despiden. Y nos vemos en próximos... Vídeos. ¡Chao! ¡Chao! Vídeos. ¡Vídeos. Gracias por ver el video.